Hoy vamos a hacer unos jalapeños poppers en la airfryer o freidora de aire, así que son medio fits. Me viene Calimax a comprar las cosas para la receta. Jalapeños. Y empezamos precalentando el sartén y cortándoles el rabito de jalapeño y partiéndolos a la mitad. Después con otro cuchillito vamos a desvenarlos y sacarle todas las semillas. Tocino, pero nada más para hacerlo monchoso. El tocino lo mandamos al sartén para que se dore bien. Si tú quieres utilizar como empanizadores, está bien. Pero yo voy a utilizar este cereal que nada más voy a moler para hacerlo polvido. Ahora sí que lo molido que a ti se te antoje. Y ocupamos huevo. Aunque solo ocupamos un huevo, lo estrellamos y le vamos a agregar un chorrito de agua. Batimos. Harina. También le agregamos un poñito de harina que haga una consistencia espesita, pero tampoco tan espesa, tampoco tan líquida. Ya que el tocino esté casi dorado, precalentamos la airfryer. Queso crema. Le vamos a aventar tres cuartos del paquetito. Queso cotija. Un buen puño de queso cotija, más que nada para que espese. Y ya que el tocino está bien dorado, lo vamos a picar este bien finito, hacerlo como lo más polvito que podamos. Y lo mezclamos con el queso crema y queso cotija. Hacemos como una pasta y ahora sí empezamos a rellenar los jalapeños. Y así tal cual, con un espato lo rellenamos las mitades, lo vamos poniendo en aluminio o en lo que tú quieras. Y para empanizarlos vamos a poner el cereal en un plato, la mezcla en otro, pasamos por la mezcla, al cereal y listo. Y así nos lo vamos a llevar. Si quieres darle doble capa, está bien, pero con una es suficiente. Y es mejor si con una mano lo pasas por la mezcla y con la otra mano lo empanizas y así te ensucias menos. Lo pasamos a la air fryer. Yo lo pasé así con todo y al aluminio. Máxima potencia por 14 minutos. Cuando llevaba como 4 minutos le di vuelta y luego cuando ya pasaron otros 3 minutos le volví a dar vuelta. Y listo, así tienes unos jalapeño poppers con casi nada de aceite. Espero que te haya gustado esta receta, hasta que tengamos un buen día. País. País.